para una educación profesional, entonces poder trabajar de forma profesional y con todos los requisitos en el espacio DeFi. Dentro de mi experiencia he trabajado como economista y como actuario, que digamos en términos sencillos, actuario es análisis de riesgos, pero para crear productos de seguros. Por ejemplo, cómo se estima el riesgo de un accidente, cómo se estima el riesgo de perder la vida. Formé parte del programa de DeFi Talent de la Frankfurt School. De hecho, The Phenomics nace de ahí, estamos buscando hacer exactamente lo mismo en la TAM. Y llevé una especialización en blockchain en el MIT. Entonces, en general, digamos que lo que busco es justo contribuir a que como latinos empecemos a tomar posesión de estas ventajas de blockchain. Y vamos a partir justo hablando un poquito de staking. Entonces, si alguno de ustedes tiene una duda en cualquier parte de esta sesión, pues encantado, me interrumpe con confianza. Digo me interrumpe porque estoy con una sola pantalla, entonces no puedo ver si alguien me comenta o me levanta la mano. Pero empecemos. Usualmente, cuando escuchamos hablar de criptomonedas, lo primero que se nos viene a la mente es Bitcoin. Y asumimos que es una moneda del aire, ¿no? Bueno, se creó algo de forma escasa y listo. La realidad es que es una tecnología. Y para acceder a esa tecnología, pagamos un servicio que es en su moneda. ¿Qué sucede? Que Bitcoin tiene una fuerte crítica y es que requiere mucha energía. Pero al final, todo lo que nosotros hacemos requiere algo. Requiere algo de esfuerzo. En el caso de Bitcoin es energía. En el caso de Ethereum es capital. Pero porque es esto importante, me estoy adelantando quizás, pero en el mundo tradicional, cuando usamos un servicio financiero, hay alguien que toma una decisión. Por ejemplo, el banco es el que decide si se aprueba o se niega la operación o el que la pueda revertir. Porque cuando hablamos de un mundo descentralizado, donde nadie tiene una posición absoluta, igual se toma una decisión. Entonces la pregunta es, ¿cómo se toma? Necesitas un consenso. Si ya no hay una persona que toma la decisión y son 1.000 o 2.000, necesitas que haya un consenso entre esas 1.000 personas para tomar una decisión. Entonces de ahí vienen los modelos de consenso. Y en el caso de Bitcoin es lo que se conoce como proof of work. Es alguien que usa poder computacional para validar operaciones y los demás confirman que esa operación está bien. Que has resuelto bien ese problema matemático. Entonces ese es el modelo de consenso. Entonces, evidentemente, si el problema matemático es muy fuerte, necesitas una computadora que sea muy hábil para resolver sus problemas. Que lo que haces es iterar hasta llegar a una solución. Por ejemplo, pones 1, el resultado no coincide. Pones 2, pones 3, pones 4, pones 5, hasta que llegas al resultado. Entonces es, mientras más rápido llegas a tu computadora, pues más rápido llegas al resultado. Por eso es que todo el mundo se aventura a comprar computadoras, o en realidad son equipos que te ayuden a eso. Y esos equipos consumen energía. Pero bueno, ese es un modelo de consenso. El otro que se conoce como proof of stake es, no te voy a pedir energía, lo que te voy a pedir es que bloquees cierta cantidad de capital. Así como un ahorro a plazo fijo. Y entre todos los que bloquean ese capital, yo elijo aleatoriamente quién va a validar las operaciones. Una vez que tú las validas, todos confirman que has validado algo bueno. ¿Qué pasa si tienes una actitud sospechosa? Validas algo que no es cierto. Por ejemplo, somos mil personas y te toca validar a ti, y nos dices a los otros 999 que una operación es buena cuando en realidad es mala. Nos vamos a dar cuenta rápido. En el momento que nos damos cuenta, te sancionamos y agarramos parte del capital que bloqueaste. Porque estás trabajando en contra de los demás. Pero ¿qué pasa si validas bien? Te damos una recompensa. Entonces, ya no tienes que resolver un problema matemático como en el caso de Bitcoin, y pasas a hacer una prueba de staking o una prueba de... Bueno, en realidad el concepto de apuesta no está bien hecho, pero una prueba de staking. Entonces, bloqueas capital, y ese capital te da derecho a validar las acciones, y si las validas bien, pues ganas una recompensa. Casi siempre se validan bien, o sea, si quieres un, digamos, un asente promedio que esté incentivado a hacer las cosas. Es algo que validas algo mal por error y se te castiga, ¿no? Para que no lo vuelvas a hacer. Dado que casi siempre, si eres un agente y se valida bien, esto se convierte prácticamente a nivel financiero en un ahorro a plazo fijo. Yo bloqueo un capital, y por bloquear ese capital recibo recompensas. Entonces, eso es más o menos el staking. ¿Cuál es la diferencia? Uno de los casos más conocidos es la blockchain Ethereum. Esta blockchain, hasta el 15 de septiembre, más o menos, del año pasado, usaba el mecanismo de Bitcoin. Justo el año pasado cambió a proof-off staking. ¿Qué significaba esto? Que la cantidad de energía que ha reducido es brutal. Ethereum, que es una de las blockchains más grandes del mundo, consume el 0.001%, es decir, 94.000 veces menos energía que YouTube. Que te permite hacer todo adentro. Entonces, estás optimizando todo. Esa es una de las ventajas del staking. Pero siempre que hablamos de staking, se nos queda en la cabeza, pero al final, ¿qué es? Les comentaba que en realidad es un proceso, es un consenso, donde yo diseño algo para incentivar que la gente haga las cosas bien y registre las operaciones bien. Al final es una forma de teoría de juegos. Y por hacerlo bien, yo te doy una recompensa y se lo hacen mal, te castigo. Es una forma de verlo visualmente, es esto, ¿no? Yo bloqueo algo para ganar recompensas y agregar seguridad a la red. Porque les estoy diciendo, oye, mira, todos los demás que hacemos staking y estamos poniendo nuestro capital, porque estamos demostrando que confiamos en la red y que queremos darte seguridad. Si no, nos bloquearía mi dinero. Ahora, si nos ponemos a conversar con personas de cualquier ecosistema, surge la pregunta, ¿es seguro? Hemos visto casos donde una compañía desaparece, donde una moneda pasa de 100 a 0. Lo que tú me estás diciendo es seguro. Y aquí lo primero que hay que tener en cuenta es ¿de dónde viene esa rentabilidad? En el caso de Ethereum, en cada bloque se generan recompensas. Y no es que se generan del aire. Yo les comentaba que cuando ustedes usan un servicio, pagan por ese servicio. Cuando ustedes usan internet, pagan por usar internet. Solo que lo pagan en la moneda local. O en algunos casos en dólares. La blockchain es una tecnología. Solo que a diferencia de pagarla en moneda local, la pagas en la moneda de esa blockchain. Si yo uso Ethereum, pago el usar ese servicio en su criptomoneda, que es Ethers. Y esos Ethers no es que se los quede Ethereum. Hay gente que está trabajando detrás, que está bloqueando su dinero. Parte de lo que yo pago para usar ese servicio va a los que hacen staking, a los calidadores. Desde ahí viene el dinero. Es como yo contribuir a una empresa y por contribuir me paguen algo. Desde ahí viene el dinero. Entonces hace sentido. Es una fuente que es realista, no es que están inflando algo para pagar. Y es tan realista que la bolsa de Alemania tiene una división digital. O sea, una división de inversiones digitales. Y acaba de abrir operaciones de staking. Y de hecho acaban de contratar un seguro. En el caso que erróneamente alguien valide algo mal, a las personas que están invirtiendo en eso se les recompensa por el error del validador. Y esta compañía, MUNI-Sherry, es una de las aseguradoras más grandes del mundo. Cualquier aseguradora que ustedes tengan en sus países, en el caso de Perú, Pacífico, RIMAC, está reasegurada con MUNI-Sherry. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, te venden un seguro contra terremoto y en tu país hay un terremoto, esa compañía aseguradora quiebra. ¿Por qué? Porque todos los que se aseguraron van a sufrir pérdidas. Y la compañía no le da que dar suficiente dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace esta compañía? Se va a una aseguradora más grande. Son estas reaseguradoras. Y como esta reaseguradora tiene compañías en todos los países del mundo, es poco probable que en todos los países al mismo tiempo haya un terremoto. Entonces, le trasladas el riesgo de la compañía local a la compañía grande. Así es como funcionan las reaseguradoras. Y en este caso, una de esas grandes está que asegura servicios de staking. Lo que nos dice es que, oye, si hay alguien que evalúa bien los riesgos, está que se mete a esto, es porque sabe que los beneficios hacen sentido. Puede haber un riesgo, sí. Si yo tengo un equipo en el que hago staking y se me va la luz por una semana, probablemente le dan a castigar. Para esos casos sirve este reaseguro. Y no es que nosotros lo vayamos a usar. Se los estoy poniendo como ejemplo para entender que la operación es segura. Ahora, ¿qué sucede? Oye, sí, me has dicho que es como un ahorro, pero hay un detalle. Si nosotros queremos hacer staking como mortales, necesitamos 32 ETH. El ETH está a más de 1.500 dólares. Es decir, necesitamos casi 50.000 dólares para acceder a este beneficio, o sea, a esta operación. Necesitamos tener un ordenador, un equipito tipo modem, completamente dedicado a esto, internet 24-7, algo que no necesariamente funciona en la TAM. Y un poquito de conocimientos técnicos. Entonces, alguien que tiene capital dice, bueno, me gustan las criptomonedas, me gustan son del futuro, y tengo capital. Puedo hacer staking. Pero, ¿qué sucede si somos un usuario retail, que tiene 30 dólares, 20 dólares, 10 dólares, o que en lugar de poner dinero en su pensión, quiere empezar a invertir en esto de forma mensual o semanal? No va a conseguir 32 ETH en un día o en un mes. Entonces, nace la opción de, ¿cómo habilitamos que estas personas que están interesadas puedan hacerlo sin tener estos requisitos? Ni una computadora. Y ahí viene lo que se conoce como staking líquido. Es un subsector de las finanzas descentralizadas, porque al final estamos haciendo operaciones financieras, que te permiten acceder a hacer staking, pero sin un capital mínimo. Entonces, no necesitas los 32 ETH, puedes hacerlo desde 15 dólares. No necesitas conocimiento técnico, y además hay algo importante, que ahí viene el término líquido. No pierdes tu liquidez. ¿Qué sucede? Si es que ustedes hacen staking, y ponen sus 32 ETH, ya no los puede gustar, porque están bloqueados, ¿no? Es como invertir en un... En un fondo a plazo fijo. Si yo invierto, por ejemplo, mil soles, o 300 dólares, ya no puedo usarlos, porque están invertidos. En este caso, si yo hago staking líquido, me dan un certificado, que es en forma de tokens, de otras monedas, que representan lo que yo invertí. Es como un certificado de deuda. Es como yo a ustedes, prestarles, por ejemplo, mil soles, y me dan un papelito, donde ustedes dicen que me den mil. Y yo ese papelito, se lo puedo vender a alguien más. Entonces, ese alguien más, cuando vence la deuda, se va y te lo cobra a ti. Ese es un certificado de deuda. Eso pasa en el staking líquido. Tú colocas tus monedas que quieras hacer staking, y te doy un segundo token, que representa tu posición. Tú con ese token puedes irte y empeñarlo, y decirle a alguien, mira, yo invertí mil en staking. Te lo empeño y préstame 500. Si yo no te pago, te quedas con los mil. ¿Qué significa esto? Que te estoy habilitando una fuente de liquidez. No necesitas deshacer tu operación financiera para conseguir dinero. Puedes acceder a una fuente secundaria. Como para entender un poquito cuál sería el símil, hay algo que se llama factoring. Que es, oye, alguien te va a pagar una factura, pero uno te la paga. Entonces tú puedes ir a alguien más y vendérsela y sacar liquidez antes de tiempo. Algo parecido pasa con el staking líquido. No solamente te doy los beneficios del staking sin montos mínimos, sino que además te doy una fuente de liquidez secundaria. De ahí viene el concepto de liquidez. Entonces, estamos hablando de staking líquido, pero ¿qué hace Metapool? El Metapool lo que te dice es, mira, te voy a dar una fuente en la que puedes acceder a todos los servicios de staking y a cambio te voy a dar un token que se llama MP de Metapool, MPI, que representa lo que invertiste más los rewards, más los intereses que vas ganando de forma diaria o por cada bloque. Entonces, claro, si yo pasé medio año, por ejemplo, y ya gané un 3% de rentabilidad, este token ya no va a valer lo que yo metí. Va a valer lo que yo metí más un 3%. ¿Qué pasa si yo tengo una emergencia o ya no me gusta esa operación? Me voy al mercado y vendo este token y si no me quieren pagar, me voy a Metapool y le digo, oye, toma y dame esto. Y Metapool te lo va a dar. Pero como todo plazo fijo, te lo dan con determinado tiempo, ¿cierto? En Metapool no pasa de dos semanas. Tú le dices, oye, mira, yo quiero esto y te puedes sumar hasta dos semanas para recuperar tus activos. O te puedes ir al mercado y te lo pueden pagar al precio que esté en el mercado, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que hay muchas formas de que te den ese token. En el caso de Metapool te doy un token que representa tu inversión más tu rentabilidad. Hay otros proyectos donde te dan un solo token, pero no cambia el precio, lo que cambia es la cantidad. Cada medianoche se resetea y la cantidad va aumentando o va disminuyendo. Le llama token de rebase. En el caso de Metapool es un token que incluye la recompensa. Entonces, no aumenta la cantidad de tokens, lo que aumenta es el precio. Y luego hay algunos modelos más complejos donde te dan dos tokens. Dicen, oye, mira, tú vas a hacer staking líquido conmigo, perfecto. Te voy a dar dos tokens. Uno que representa lo que tú invertiste y un segundo token que representa tu rentabilidad. Que es mucho más complejo porque tendría que ahora manejar los tokens ir al mercado y vender los dos tokens. Entonces, se complica un poquito la operación. En el caso de Metapool es súper sencillo. Te doy un token. Ese token cada vez vale más y perfecto. Pero al final, ¿qué es lo que hace? Lo que te dice es en el mercado hacer staking de forma sola, se le llama solo staking, es muy caro. Y no todos, sobre todo en ATAM, tenemos la cantidad de dinero para hacerlo. Entonces, lo que yo como Metapool hago es usuarios vienen a mi plataforma con una cantidad menor de 32 setters, bueno, puedo decir con 32 incluso, y Metapool se encarga de esos setters darle a los validadores que ya están activos. Vas tu Ether, Metapool, mediante contratos inteligentes se lo da a validadores. Estos validadores son quienes generan la recompensa. Metapool te transfiere esa recompensa a ti mediante el token que hablamos previamente. Ahora, no es un solo usuario, no son miles de usuarios, es una especie de crowdfunding al momento de recibir el dinero. Pero, la mayoría de proyectos en este iniquido lo que hacen es el token que tú recibes se lo dan a un solo validador. ¿Qué sucede? Si ese validador cae porque hizo algo mal, tú te ves castigado. Entonces, Metapool aplica el criterio de diversificación para no poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces, tu Ether, por más íntimo que sea, se distribuye entre varios validadores. Y aquí hay una tecnología que se llama Secret Shared Validators, que es un contrato que te permite enviar a todos los demás. Esa es la ventaja de Metapool respecto a los demás protocolos de staking líquido. ¿Y cuál es la ventaja para el usuario? Que en realidad puede invertir en esta operación o agregar seguridad a la red con todos los beneficios que hemos comentado. Pero hay algo más incluso, que se lo voy a comentar un poquito más adelante. Que al final, estamos hablando hasta ahorita desde el aspecto financiero, ¿no? Oye, me genera rentabilidad, pero nos estamos olvidando la importancia que mencioné en la primera diapositiva. Es un modelo de consenso. Es la forma en la que muchas personas se ponen de acuerdo porque no hay una cabeza. Entonces, si muchas de esas personas pertenecen a una sola organización, estoy volviendo a un tema de descentralización porque esa sola organización puede tomar decisiones y eso es lo que está pasando ahorita en el mercado. Hay una compañía de staking líquido que es la que está tomando, digamos, posición en el mercado y al final es libre mercado, entonces lo puede hacer, pero empieza a representar un riesgo de gobernanza. Entonces, no puedes decirme que algo es descentralizado si una sola compañía está tomando mucha posición. Entonces, ahí entra Metapool a decir, todo bien, mira, yo con mi modelo puedo corregir esto para que de forma natural sigamos siendo descentralizados. Y si que yo les digo a ustedes ahorita, usen Metapool porque hay una compañía que está descentralizada, no lo van a hacer porque las personas funcionan con incentivos, no porque me lo digas que lo vas a hacer. Porque si yo te digo tú vas a decir, oye, pero si yo solo lo hago no va a cambiar nada. Entonces, todo se resume a incentivos de Tv de Juegos. Hay cuatro formas de hacer staking en el mundo. La primera es la tradicional, lo que les dije. 32 ETEX, yo solito con un equipo en mi casa. Hay compañías grandes y centralizadas que te dicen, no te preocupes, hazlo conmigo en mi plataforma. Si yo desaparezco mañana y me caigo y me bajo mi página web, sabe Dios a quién le reclamas porque nada es formal. Entonces, esta es con compañías cripto con algunos echain. En el caso que yo lo haga solo no pago ninguna comisión porque lo estoy haciendo solo. En el caso que es una compañía, esa compañía me cobra un porcentaje de comisión. Me dice, como yo te estoy ayudando, te voy a cobrar entre el 15% y el 20%. Ponga el riesgo de que si desaparezco no te pago nada. Hay otros proyectos parecidos a Metapool que te dicen, lo vas a hacer de tu wallet, siguen siendo tus activos, yo solamente proveo el contrato inteligente para que tú lo hagas. Pero a cambio de eso te cobro una comisión que está entre el 10% y el 15%. Ese 10 o 15% es mi ganancia como empresa, como protocolo. No tengo por qué dar explicaciones porque es un servicio que yo estoy proveiendo. Al igual que nosotros no le pedimos explicaciones a las empresas sobre qué hacen con su dinero, aquí tampoco podemos pedir las explicaciones porque estamos usando su servicio y listo. Y luego aparece Metapool y te dice, mira, yo no te voy a pedir los activos como tal, yo no los voy a custodiar, sigue siendo sin permiso, no requieres conocimiento técnico en nada, pero sí te voy a poner una condición, que el monto mínimo sea 15 dólares. ¿Por qué? Porque en Ethereum tú pagas fees, tú pagas comisiones por cada servicio. La comisión es entre 1 y 2 dólares. No tiene sentido que yo invierta, por ejemplo, 10 dólares y que pague de comisión 2 para entrar y 2 para salir porque serían 4. O sea, yo invierto 10 y ya gasté 4, o sea, ya perdí 40%. En los demás productos los puedes hacer, pero no hace sentido. Es que pongo un monto mínimo como para asegurarme de que al menos eres consciente de que no vas a perderlo todo por comisiones, por ningún riesgo financiero, solo comisiones. Lo demás, tú fías con lo mismo, rentabilidad de staking y DeFi. Mis comisiones son por abajo del 10%, pero hay algo más. Todo lo que yo gano no me lo quedo yo, lo redistribuyo a la comunidad. Si tú que hiciste staking conmigo ganaste rentabilidad y el 10% de esa me la quedo yo como propicoló, parte de ese 10% vuelve a tu comunidad para hacer que el ecosistema crezca. Es decir, es como si fuese una especie de cooperativa y una parte final. Algo que aquí no pasa, ¿no? Porque es una empresa final y listo. Tengo un segundo. Estoy escuchando eco. ¿Alguien está con el micro prendido? Por favor. Esa es una de las ventajas de T-Metapol. Tú no solamente haces staking ahí, sino que formas parte de y tomas decisiones. Porque tú puedes decir, oye, me interesa saber a qué comunidad le puedo destinar ese 10% o a qué proyecto le puedo destinar ese 10%. Entonces, te estoy dando un incentivo donde tú eres consciente de todo el flujo y formas parte, eres como parte de la gobernanza, si quieres verlo, o del proyecto. Algo que no tienes. Y eso es lo que le voy a comentar acá. Estos son los servicios que da Metapol. Estas son la comunidad de embajadores y holders. O sea, tú como holder, como titular de un token de Metapol, puedes proponer algo. Por ejemplo, puedes decir, mira, me gustaría que en Perú haya una comunidad enfocada en finanzas descentralizadas, pero que nos costaría tanto. No sé, 3.000 dólares. Las demás personas de la comunidad de Metapol votan, mucha prueba. Ese dinero de dónde sale. Sale del 10% de fees que cobró Metapol por el servicio. Pero que es un porcentaje incluso menor a lo que los demás cobran. Solo que lo que los demás cobran se lo queda. Mientras que aquí, tú que eres parte de Metapol, decides a qué parte de la comunidad va, o a qué proyecto. Pero no es que va el 100%, va el 50%. ¿Por qué? Porque, claro, si al final todos votan, tú cómo sabes que alguien está votando de verdad y no vota por cumplir. Entonces, de ese 10% que genera Metapol, o 9, 8, de acuerdo a los CIS, la mitad de eso va para los proyectos. Es un proyecto, ok, la mitad de todo eso va para los proyectos. Y la otra mitad va para aquellos que votan. Entonces, si tú estás en la comunidad activamente votando, se te va a recompensar por votar. Es como tener, haciendo claras diferencias, pero es como ser un buen político que siempre lee lo que va a votar y se le paga un sueldo por eso. En este caso no es un sueldo, pero es el 50% de la recompensa. Entonces, yo como cliente, si quieren ver de Metapol, recibo un porcentaje de staking, que está entre el 5% y el 6% de forma natural. Pero además, puedo votar por el 10% de todos los ingresos que genera Metapol. De derivado de, o sea, no es que el 10% de los ingresos. El 10% de los revenues son ingresos de Metapol. Yo puedo votar sobre qué se hace con esos ingresos. Yo sé que la mitad va para proyectos y la mitad va para los votantes. O sea, yo como votante recibo una parte de eso. Pero además, decido a qué proyecto va. Entonces, mezclo gobernanza con un beneficio financiero. Algo que en los demás proyectos no los tienes. ¿Y cómo puedes formar parte? Puedes hacerlo, por ejemplo, haciendo staking, que es un monto mínimo. Puedes, participando de esos grants, es decir, eres tú la comunidad que se va a pedir fondos porque quieres hacer un proyecto en Perú o en el país en el que estés. O incluso puedes proponer una mejora. Puedes decir, mira, a Metable no me gusta que ese token estén unos a la blockchain. Me gustaría que estén en todas porque así crecen más rápido. Y lo haces como una proposición. Y los demás votan y si se aprueba, pues, genial para todos porque empiezas a mejorar. Es como formar parte de un equipo y que tú sugieras algo y todos votan. Entonces, tienes capacidad de sugerir también. Por ejemplo, en este caso, uno de los fundadores sugirió que el porcentaje de tokens que la comunidad decide a qué validadores van a ir no sea el 15%, sino que sube al 25%. ¿Por qué eso es importante? Porque acá les comentaba que eso se distribuye entre varios validadores, ¿verdad? ¿Qué pasaría si la comunidad decide un porcentaje de estos CETES a qué validadores van? Que, por ejemplo, si mañana en Perú hay un validador, nosotros como latinos digamos, ok, me gustaría que ese validador siga estando activo. Entonces, parte de todos los CETES me gustaría que los validen. Entonces, nosotros como comunidad empezamos a contribuir también a proyectos locales que hacen staking. Eso es lo que te propone acá. Y se aprobó la propuesta, pero él solo emitió la propuesta y los demás usuarios empezaron a votar. Y todos los que votaron también ganan. ¿Por qué? Porque recuerden que el 50% se va a los votantes. No incentivas a votar. Oye, ¿y yo cómo sé que estoy votando bien? Porque si votas mal, el proyecto tiene problemas. Si el proyecto tiene problemas, tiene menos ingresos. Si tiene menos ingresos, tú como votante ganas menos. Te perjudican, porque sí. Viéndolo entre menos fríos. Entonces, está bien diseñado para que votes bien. Y hace poco se lanzó una tercera propuesta, que es actualmente el token meta está en la blockchain de Neart. Pero, pues, sabemos que la blockchain de Ethereum la ha tenido y la sigue teniendo una posición increíble en el mercado. Y Neart se mantiene, digamos que tiene una propuesta interesante, pero Metapool quiere ampliarse a más redes. Si quiere ampliarse a más redes, su token no tiene que estar en una sola blockchain. Al menos no en Neart. Entonces, lo que están proponiendo es que, primero, el token ya no se llame Meta. Porque, a ver, suena más a Facebook que a un proyecto blockchain. Y, segundo, que ese token ya no vive en Neart, sino que vive en Ethereum. Tercero, que la cantidad de tokens que hay se queme el 25%. Y esa propuesta, me parece que está a punto de cerrar votación. Entonces, nosotros podemos entrar al foro y hacer una propuesta parecida. Es decir, por ejemplo, me gustaría que Metapool el siguiente año esté en una blockchain, no sé, de Pooley Wood, se me ocurre. O en una blockchain aquí. ¿Sí? Ahora, tú me dices que Metapool permite hacer este clean and geto, pero que también apoya los proyectos locales. Sí, y en efecto, hace menos de dos meses, una de las entidades más grandes de financiamiento de bienes públicos se llama Gitcoin. Cada trimestre suele hacer una ronda de financiamiento. Y en la última se le sumó Metapool y le dijo, ok, yo voy a contribuir fondos para que haya una ronda específicamente para proyectos latinos. Y en esa ronda postularon 17 proyectos, de hecho, entre ellos está ACU, que también lo tenemos en este evento, y también está Ifenomics, y hay 12 proyectos más enfocados en Refai, en educación y en comunidades. Y la idea es que estos proyectos con estos fondos empiecen a hacer educación, empiecen a contribuir, de tal forma que de forma orgánica, valga la redundancia, Metapool se empieza a consolidar más. Y se espera que para la ronda 19 ya no sea 25 mil dólares, sino que el fondo se incremente a 50 mil. Ya vimos un poco la teoría, pero la idea es, ok, yo cómo hago staking, a dónde me voy para hacer staking. Lo primero es que te vayas a la cuenta de Twitter de Metapool a seguirlos, acá tienes un QR, y lo segundo es que nos podemos ir a la cuenta en la página de Metapool para hacer staking. Igual ahora les voy a mostrar. Y si hasta aquí alguien tiene consultas es el momento de hacerlo. Voy a apagar mi pantalla por un ratito y ahorita la activo para mostrarles cómo hacer staking. Muy bien, creo que todos los participantes están aprendiendo algo nuevo el día de hoy. Si tienen preguntas, a ver, ahí tenemos a Xiao. ¿Puedes realizar tu pregunta? Sí, hola, Jesús, tenía una consulta. Yo he hecho staking, bueno, a través, o sea, centralizado, ¿no? Y también tenía un poco de conocimiento de lo de staking con Ethereum, pero dentro de lo que comentaste, decías de que, por ejemplo, o sea, como que los que hacían staking podían hacerlo bien o mal y que por lo general era bien. O sea, yo tenía entendido que al hacer staking como que solo bloqueabas y no había ningún procedimiento más. Quieres saber, o sea, en el caso de las personas que hacen staking, para este caso puntual, o sea, ¿qué acciones hacen aparte de bloquear su dinero, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacen bien, cómo lo hacen mal y en qué casos se dan? Genial, qué buena pregunta. De hecho, voy a aprovechar para comentarte algo interesante y es que usualmente el término staking genera algo de confusión. La definición correcta de staking es hacerlo con la criptomoneda de esa blockchain. Es decir, yo puedo hacer staking de Ethereum, de Ether en Ethereum, o de Near en la blockchain de Near. Pero si aparece una página, por ejemplo, como Binance, y me dice, oye, puedes hacer staking, no sé, de un token X que no es una criptomoneda, no es staking, uno solamente hace staking de la criptomoneda. Entonces, si no sé, mañana yo me creo un proyecto DeFi y te digo, hagan staking y les pago el 10% de recompensas, en realidad lo que les estoy diciendo es bloqueen sus monedas para que haya menos en el mercado y el precio suba. Pero al bloquear esas monedas tú no estás agregando seguridad a la red. Entonces, en realidad no es staking. El staking lo que hace es un modelo de consenso donde tú bloqueas y los que bloquean esos tokens sirven para validar nuevas operaciones. Esa es la definición correcta de staking. Entonces, claro, si de verdad estás validando operaciones, hay el riesgo de que alguien que está validando, se le apague la computadora, se le vaya al internet por una semana, y se le castigue un poco de esas monedas bloqueadas. En el caso de los proyectos centralizados, entonces, ahí no hay, por lo mismo, tampoco hay efectivo, ¿no? Porque en realidad lo que buscan es que bloquees tu cripto para que el precio suba. Entonces, claro, como el precio sube, más personas se animan a invertir en ese toque y que termina complicando un poquito la operación, ¿no? Ahora, sí hay proyectos centralizados que sí hacen el staking por ti, juntan las monedas de los clientes y se van a un protocolo y hacen el staking, ¿no? Pero, ese es un caso, digamos, poco común porque son pocas en realidad las opciones con la que te pueden hacer staking. O sea, tú puedes hacer staking máximo con la cantidad de criptomonedas que hay en el mercado. Por ejemplo, por cada blockchain solamente puedes hacer staking una moneda, que es su blockchain original. Nada más. No sé si con eso ayuda tu duda. Rose, cuéntame. Hola. Tengo una pregunta. Hoy estaba leyendo acerca de staking líquido y una de las ventajas que propone dice que mejora la seguridad de la red en las blockchains que utilizan proof of stake. Exacto. ¿Por qué se da eso? Perfecto. Eso se... Si es que hay más monedas bloqueadas significa que hay más personas o más validadores que pueden ser los que validen la siguiente operación. Entonces, primer punto, si hay más es porque hay más validadores. Entonces, significa que hay más distribución de riesgo. Segundo, es que si hay más dinero bloqueado hay menos incentivo para que esas personas hagan una mala operación porque hay más cantidad de dinero que pueden perder. Imaginemos, si solamente soy yo el que hace staking, nadie puede validar que lo que estoy haciendo está bien o está mal. ¿Por qué? Porque hay pocas personas. O sea, yo puedo validar algo que está mal y como soy el único nadie se puede dar cuenta. Ese es el primer, digamos, el primer punto. El segundo es que no es lo mismo que yo haga staking con 32 setters pero haga con 64. Porque si lo hago mal hay más módulo con el que me puedes castigar. Entonces, claro, te dicen, mientras más personas hacen staking es más seguro porque mientras más personas hay ya no estoy yo solo sino que hay 100 o hay 1.000. Entonces, esas 1.000 van a validar, van a ver si lo que estoy haciendo yo está bien o está mal. Y además, como esas 1.000 tienen más monedas que si alguno de ellos también hace algo mal hay más chance de castigarlo. Entonces, esa es la definición de staking. Yo uso tu moneda bloqueada justo como eso. Como una especie de respaldo por si el validador hace algo mal. Entonces, claro, ¿qué pasa si yo tengo 10 dólares y quiero aportar seguridad a la red pero es muy poquito? Ahí entran los protocolos de staking líquido para decirte con tus tokens nosotros le damos supor a otros validadores que ya previamente sabemos quién es. Cuando digo sabemos quiénes son es nos aseguramos de que hagan las cosas bien. Entonces, claro, ese validador ahora tiene más probabilidad de ser elegido y si es elegido pues genera más recompensas que se distribuyen hacia ti. Entonces, es como delegar tu suporte de seguridad a ellos. Ahora entendí. Muchísimas gracias. No, gracias Tim. Genial. Entonces, chicos, consultas, aprovechen antes de que pasemos a la parte práctica. Aprovechen y hacen sus preguntas alzando la mano para que nos puede ayudar y poder resolver sus dudas. Aunque en realidad creo que todo lo que ha estado enseñando está muy fácil de poder entender y ya nos sirve para tener una pequeña introducción a lo que es Staking. A ver, ok, estamos dos minutos más y empiezo la parte práctica para mostrarles un tutorial rapidito de cómo... Si les quedo, pueden ahí escribir por el chat. Todo ok. o si no, mandar sus emojis también de la manito arriba. Este taller va a entregar certificados tokenizados que ustedes van a poder agregar directamente en su LinkedIn. Antes de finalizar, vamos a estar compartiendo un formulario para poder validar sus datos nuevamente y corroborarlos con sus datos de registro para poder emitirles ese certificado tokenizado. Ahí es, Rose, creo que tiene otra pregunta. Sí, sí, dale, dale. Con confianza. En cuanto a esto de seguridad, entonces podríamos decir que Metapool tiene un gran punto a favor porque constantemente está introduciendo o instando a que la gente participe por medio del staking en la gobernanza. Entonces, esto hace que haya también cada vez más personas activas en los validadores, ¿no? Exactamente. Tal cual has dicho. Y creo que eso también es importante porque a veces solamente asumimos el papel de usuarios. Dicen, ok, yo voy a usar, pero al final no sé cuán segura es la red y como no sé tampoco sé cómo contribuir a esa seguridad. En este caso, lo que te dice Metapool es, ok, me aseguro de que las dos vías como usuario funcionen para ti. De que si quieres rentabilidad, saques rentabilidad, pero también te doy la vía de que formes parte de ese suporte de seguridad, que formes parte de las votaciones, es más, que incluso decidas a qué validadores, un porcentaje de eso, a qué validadores se le puede asignar. Lo que comentaba hace un rato, ¿no? Si en algún momento tenemos, por ejemplo, validadores en nuestras regiones que nos gustaría que también formen parte activa, podemos hacer gobernanza para que parte de esos tokens vayan a ellos y que empecemos a formar parte activa de esa gobernanza en la seguridad de las blockchains. Actualmente, la mayoría de validadores están fuera de Latinoamérica. Entonces, claro, no podemos aspirar a adoptar esas tecnologías si no asumimos la importancia de esa seguridad. Y ahorita les voy a mostrar un tutorial y ahí me confirma Jesús si es que es mediante el formulario donde les vamos a enviar los tokens porque veo que en el formulario está su adres de Ethereum. Sí, exactamente. Ya corté más de tiempo. Pasamos a hacer directamente el tutorial y luego ya el formulario se les hace la entrega de los tokens que les vamos a entregar. Les vamos a entregar tokens de MPETH que tienen el valor de un staking dentro de Metapool y también para poder hacer la confirmación para luego enviar sus certificados tokenizados. Perfecto. A ver, lo primero es que hacer staking en Ethereum puede ser un poquito caro, pero es claro, lo que les comenté hace un rato, ¿no? Quiero hacer staking de 10 dólares y las comisiones por lo que... no son comisiones de Metapool, son las comisiones por usar la tecnología. Me cuestan 2 dólares, pues es claro, no tiene sentido. Entonces Metapool tiene un paquete, se llama parte del sistema operativo blockchain que te permite hacer lo mismo desde una blockchain mucho más barata que está encima de Ethereum, que es la blockchain de Arbitro, una capa 2. En este caso, yo tengo en esa capa 2 dólares que primero los voy a pasar a Ether. Entonces, las estoy aprovechando para mostrarles de paso cómo hacer un swap, cómo hacer un cambista sin ir a una empresa sin hacerlo en una aplicación descentralizada. ¿Me confirman si también no hay pantalla? Creo que sí. Sí se visualiza. Perfecto, perfecto. Les voy a hacer... Voy a pasar un poco de activos a Ether. Aquí firmo la operación. Les demuestro que soy yo para que me permitan hacer esta operación. Perfecto, claro, me está costando 0.17 dólares menos de un sol para los que estamos en Perú. Y ahora que ya tengo Ether, pues me voy a ir a esta página, que es una de las de los clientes de Metapunk, para hacer staking de servito. Entonces, voy a conectar mi wallet. No necesito un correo ni nada, solamente conecto mi wallet. Y le voy a decir cuánto saqué acá. ¿No? A ver. No, a ver. Todos los dólares son 0.13. Y voy a hacer staking de... La mitad. Voy a hacer staking de 120... Ok, está bien. De 0.13. Y le doy a botón a stake. ¿No? Ahora, en un segundo, creo que está pasando ¿no? Que no me está dejando hacer staking. Ya está. Y le doy a confirmar. Me dice que tengo una tasación pendiente, le digo que no hay problema. Ya que demora un poquito en las redes la blockchain en el... Perdón, en Arbitrum. Y siempre escuchamos decir que la blockchain no es transparente. Entonces, yo he dicho dos operaciones. Voy a ir a mi wallet. Con la que está todavía procesando. Y le voy a decir ok, muéstrame las operaciones que acabo de hacer. Y acá lo primero que me está diciendo es mira, de tu wallet acaba de salir dinero a Unisup. Sí, porque yo acabo de hacer un swap, ¿no? O sea, de mi wallet acaba de salir Echers. Acaba de salir Dice y se compre Echers. ¿Qué saben? Momento 1 de tu wallet acaba de salir 216 dólares. ¿Por qué? Porque a cambio yo lo que quería era recibir Echers. Y esto fue lo que recibí. Segunda operación, tú acabas de hacer staking. ¿De qué está? Como acabas de hacer staking de tu wallet, acaban de salir esos Echers. 0.1.139 out. Pero, recuerden que en el staking líquido se nos da un segundo token, ¿cierto? Y es el que representa como que certificado de depósito lo que estoy haciendo. ¿Me confirman si están viendo el EtherScan ahorita? Sí, se visualiza. Ya, perfecto. Entonces, claro, acá está un INME. Mira, como tú ya hiciste staking, yo te estoy pasando ahorita una cantidad de tokens que representan lo que estás haciendo. ¿Y ese token cómo se llama? Metapool. Entonces, este es el token que después yo puedo ir al mercado y decirle, mira, te lo empeño y dame, no sé, 100 dólares. En el momento que yo te devuelvo los 100 dólares, yo puedo recuperar mi token de Metapool. Y después puedo ir a Metapool y decirle, oye, ¿ya no quieres hacer staking? Toma tus tokens y devuelveme mis Echers. Estos son los tokens que les vamos a compartir a los que vienen en el formulario. Entonces, en ese formulario le van a poner su nombre, su usuario, su adres, y nosotros le vamos a enviar este token. Este token representa, si quieren verlo, dinero del mundo real, porque es Ether, pero es Ether que está aportando a la seguridad. Entonces, ustedes, una vez que tienen el formulario, van a recibir partes y directamente ya estarían contribuyendo a la seguridad de Ethereum al tiempo que esto le va generando recompensas. Pueden dejarlo, les sugiero que cuando hagan este token lo dejen una buena cantidad de tiempo, se acumula y además es una forma de ir aprendiendo. Entonces, les voy a pasar el formulario por acá. ¿Verdad? Lo siento, lo siento, me supo el error. Ya, ahora se los comparto por acá. Se los acaba de mandar como mensaje al chat. Bueno, ahí se los acaba de mandar AQ. más completa el formulario. Sí, ahí ya se compartió el formulario. Como ya estamos llegando casi a la parte final, ya pudieron conocer un poco de introducción de staking y también cómo funciona Metapool. Ahí, creo que faltaba poder ver de cómo ingresar a la plataforma de Metapool y poder hacer stake para que los usuarios puedan visualizar en este caso cómo ellos también de manera independiente ahora pueden hacer su propio staking. Sí, ahora les muestro. O sea, tienen dos formas de hacerlo. La primera es ir a esta ruta que es hacer staking desde la Reviton. La segunda es ir a Metapool App donde pueden hacer staking de estas tres monedas. De Ethereum, Aurora que está en Nier y Protonier. Entonces, si ustedes se dan por ejemplo acá, pueden hacer staking con el modo que ustedes gusten. Y acá les dice cuánto pesa este token envuelto respecto al token EAT. que significa ahorita que en realidad hasta ahorita ya hay un 3% de rentabilidad acumulada desde la persona que empezó a hacer staking desde que nació Metapool. Desde que nació Metapool en Ethereum. Pero ustedes pueden entrar a esta página que en realidad es súper sencilla de vender metapool.app seleccionan la criptomoneda con la que quieren hacer staking en este caso Ethereum, por ejemplo, y ahorita te está pagando un 9.21%. Si yo hago staking me pagas un 9.21 anual. Esto va a tender a estabilizarse entre 4 y 6%. Ahorita Metapool está colocando parte de su tesorería de forma adicional para incentivar el staking. Pero esto es momentáneo. Sin embargo, es muy fácil si van acá y le dan staking. En este caso no lo voy a hacer porque tengo pocos fondos en Ethereum y probablemente se me vaya todo en convención. Listo. Muy bien, Ed. Entonces, ya con esto estaríamos pasando a finalizar el taller. No sin antes poder también invitar a Brian de Metapool para que pueda dar algunas palabras y también hacerle una invitación para todos los que están conectados en este taller. A ver, Brian. ¿Qué tal, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, sí se te escucha bien, Brian. A ver si te puedes presentar para que te puedan conocer también un poquito más. A ver, déjame abro unas pepetes y ahora comenzamos un segundo. Listo. Bueno, lo bueno es que la parte técnica, la parte más complicada, creo que se las ha explicado de una manera excepcional. Siempre Blit ahí haciendo lo didáctico lo más complicado. Así que por ese lado estamos super. tengo para poder compartir o me puedes habilitar. Sí, está activo para que puedas compartir. Chévere. Un segundo. Ya. ¿Se puede ver? O todavía no. No estoy seguro si ya se está compartiendo. Ah. Ya. Voy a compartir toda la pantalla. Me avisen si lo alcanzan a ver. Se lo habrá visto. Ahora sí y se visualiza. Perfecto. Hola a todos chicos, ¿qué tal? Qué bueno que estén por aquí. Les habla Brian, soy comunicador, tengo experiencia en marketing, publicidad y soy parte del equipo de Metapool. Básicamente, Metapool, como ya les han mencionado en la parte técnica, conocen un poco de alguno de nuestros servicios principales, que es el staking líquido o liquid staking. Pero una de las razones principales por las que nace Metapool básicamente es por la visión de dos diferentes cofundadores, de México y de Argentina. Ambos viven todas las dificultades económicas que estamos viendo crecer en la última década. Tanto México como Argentina. En Argentina hay una inflación de más del 100%, de hecho 120% aproximadamente. es lo que se espera a final del año fiscal según las proyecciones de los mayores economistas y por otro lado tienes en México que todavía tiene una población de casi el 50% underranked, que significa no lo suficientemente bancarizados. Entonces, ambos tienen dificultades cuando hablamos de dinero. Hablando sobre qué es Metapool, para hacerles un recordar, tenemos esta gráfica. En cuestión de los validadores son una cantidad que no está limitada. Sin embargo, cumplen ciertos requerimientos que buscan la descentralización. La descentralización tómelo como un algo, como un objetivo, no como algo concreto en sí. Sino es como estamos buscando un horizonte mucho más abierto, mucho más justo, mucho más inclusivo. En este caso, los validadores de Metapool pueden ir creciendo con el tiempo. Actualmente trabajamos con NIR, con Aurora y, bueno, últimamente con Ethereum. En Ethereum encontramos que están las comunidades de los desarrolladores y de aplicaciones y diferentes comunidades más fuertes que han persistido en este beer market, como se habrán dado cuenta, fuera de todas las tragedias que han sucedido en cripto, que muchos equipos han recortado y además, aún se mantienen muchas comunidades y sobre todo organizaciones descentralizadas. Lo que permite el liquid staking es hacer tu capital más eficiente. Es decir, tú puedes tener el capital que, por ejemplo, imaginemos que tienes 10 millones de Ethers y en el momento en que tú decides gastar mil millones o dos mil millones de tus Ethers, lo que va a pasar es que esa liquidez desaparece. Ya está. O sea, ya la quemaste, por así decirlo. En cambio, si esto lo pusieras en staking, lo que podría es quemarse unos rewards y mantener tu Ethereum, pensando en el que el futuro se pueda presentar o puede tener diferentes usos que a ti te gustaría. A mayor Ethereum en ciertos lugares, por así decirlo, más fácil son las transacciones. Debido a su modo de consenso, que bien lo ha explicado Blit, yo no voy a ahondar en los aspectos técnicos, sino vengo a contarles un poco más sobre las comunidades. Esta es mi parte favorita de Metapool y por la cual también he decidido formar parte de este equipo. Metapool tiene un approach muy diferente a la mayor cantidad de proyectos que he notado. La mayoría de DeFi se relaciona con DeGence, ¿no? Con poner capital, generar rendimientos. Aquí, si bien tenemos el generar rendimientos, que claro, es inherente a DeFi, también tenemos la parte de comunidad y crear usuarios conscientes. Ahora, nuestro objetivo son economías emergentes o economías en desarrollo. ¿Qué quiere decir? Vietnam, Filipinas, que si ustedes se dan cuenta no es que tengan los sueldos más elevados. De hecho, se parece mucho a nuestro país. Incluso nuestro país tiene muchas ventajas sobre estos. A nuestro país menciono Perú, soy parte de Perú, veo algunas personas que también son aquí y bueno, a los que no me conocen, comentarles que hay muchas similitudes entre el sudeste asiático y África y Perú. De hecho, un dato curioso es que en África hay 500 veces más inversión que en nuestro continente, lo cual a nosotros nos da un 80% de crecimiento en la próxima década. Este potencial es increíble ya que la mayoría de inversiones generalmente suelen ser de afuera. De hecho, el 84% de inversiones son internacionales y no locales, como dato curioso para Perú. Pero, sin embargo, este dato curioso que aplica aquí en Perú, no solo en Perú, sino también un montón con gran parte de la mayoría de países de Latinoamérica. Entonces, habiendo dicho eso, uno de los principales problemas es el fondeo, el fondeo de comunidades. Muchas comunidades han desistido en sus actividades de educación, por ejemplo, porque es complicado costearlo. de hecho, muchas comunidades se costean esto sin ningún beneficio propio, sino por el amor a la adopción de esta tecnología y porque sabemos que a futuro va a ser un mundo más justo, ¿no? Entonces, Metapool, conociendo esto, lo que hace, además de redistribuir sus fondos a los usuarios, también permite que estos usuarios alcen su voz y digan, mira, hay una comunidad que está haciendo estas cosas en este lugar, ¿qué tal si la apoyamos? Tú puedes hacer un proposal y el lugar donde puedes hacerlo se llama Envidado Grants. En estos grants, básicamente, lo que buscamos es iniciativas de educación, todo lo que tenga que ver con public goods. Ya hemos fondeado iniciativas de educación en Vietnam, por ejemplo, en Colombia. Al parecer, están habiendo nuevas para Perú y para otros países, para Nigeria, por ejemplo. Entonces, la comunidad aquí es la que decide. Es decir, si tú participas en nuestro protocolo y tienes una comunidad fuerte, las oportunidades interesantes para ti es que, por ejemplo, si tu comunidad son 200 personas, un 7.5 o 10% de participación de estas podría darte gran probabilidad de ejecutar tu propuesta y que se fonde por Metapool, por ejemplo. Y esto lo pueden lograr a través de que ellos estén ganando rewards. O sea, ponen su capital como, así decirlo, un plazo fijo van generando rendimientos y al mismo tiempo van ganando poder de voto. Este poder de voto es el que puede ayudar a que tu propuesta, a que tu comunidad logre ejecutar las ideas que tienen en mente. Entonces, ellos participan, siguen ganando porque la mayoría en cripto está participando de protocolos de DeFi, ¿no? Pero un protocolo de DeFi que puede beneficiar a tu comunidad y volverla de cierto modo sostenible, hasta ahora no he visto mucha de esta interacción. Más que nada son como DeFi DeGens. Lo que estamos haciendo nosotros es un approach directo a las comunidades. Por ejemplo, si tienes una comunidad ahora de 500 personas, de 200 personas y quieres formar parte de iniciativas como esta, te puedes comunicar conmigo y podemos hacer diferentes tipos de colaboración. Pueden ser spaces de educación, workshops directos como este, pero para tu comunidad donde pongamos, por ejemplo, si son 200 personas, poner unas 10 o 20 personas a hacer staking, a cubrir los fondos que hagan falta para que vean esta experiencia, conozcan la gobernanza y participen porque muchas de estas cosas no se pueden aprender simplemente leyendo. Creo que alguno de ustedes ya lo ha notado. Necesitamos participar y ver cómo es que sucede cada uno de estos microprocesos. Y de hecho, ahí Lito ha tocado muchos temas técnicos que parecen ser complicados, pero a la hora de llevarlos a la práctica son sumamente sencillos. Entonces, este momentum, por así decirlo, de cómo lo podemos llevar a la práctica, nosotros también estamos apoyando de ese lado a todas las comunidades. Hemos apoyado a 14 comunidades en los Gituen Grants o GG18. Vamos, planeamos apoyar muchas más comunidades ahora con fondos de aproximadamente 50 mil DAIs para la nueva jornada. Medio alfa, por así decirlo, ya se dará más información luego, pero también vamos a apoyar esta ronda posiblemente a comunidades de Asia, porque ya lo hemos hecho con Latinoamérica, queremos hacerlo también con Asia, no queremos dejar Latinoamérica, pero para contarles que no es la única vía, o sea, no es la única forma. Tenemos los MPDAO Grants que son parte de la comunidad, que son muchos más constantes que los Gituen Grants, pero también estamos participando en los Gituen Grants porque tienen mayor apertura, más proyectos pueden entrar, entonces nosotros queremos expandir nuestra ayuda, pero adicional a eso también tenemos enlaces directos con las comunidades, entonces si tienes una comunidad y estás en este workshop, puedes escribirme al finalizar este espacio y podemos ver formas en las que vamos a colaborar juntos para crear usuarios más conscientes. Siguiendo con esto, bueno, nuestro objetivo principalmente es desbloquear el potencial de liquidez que no está siendo usada, y esta liquidez también sirve como un consenso que reafirma la seguridad de la red, en este caso, de la red de Ethereum por ser proof of stake, mayor capital, como ya lo mencionó Blit, hay mayor seguridad, mayor interés de participación, entre otras cosas. La accesibilidad, de momento, nuestra relación de staking es uno a uno, no ha habido lo que se llama DPEG, que es lo que ha sucedido en algunos protocolos, pero no voy a mencionar nombres, porque no es ético, pero pueden buscarlo y pueden poner DPEG de liquidez taking tokens. Entonces, cuando hay un DPEG es cuando ahí sí tienes un problema o un riesgo de perder tu capital. Luego, como les había mencionado, este algo que puede ser la descentralización tiene muchos aspectos. Dentro del aspecto, digamos, que fuera de Web3 tenemos gobernanza social, cultural, territorio o geográfico. Como se darán cuenta, por ejemplo, en muchas capitales de Latinoamérica, casi todos los servicios o todas las oportunidades están centralizados en un punto o en una ciudad o dos. Lo mismo pasa con la tecnología. Entonces, no solo es el aspecto de tu modo de consenso es descentralizado, cuál es tu infraestructura, todos esos micro aspectos los estamos viendo en Metapool gracias al constante feedback también que nos están dando los diferentes usuarios. De hecho, este SSB o Secret de los nodos de validadores que también lo ha tocado Blit, este modo lo estamos viendo precisamente porque la parte de infraestructura también requiere aspectos de descentralización. También estamos viendo lo del coeficiente de Nakamoto, por eso es que NIR era una de las opciones que hizo mucho, por así decirlo, sentido cuando comenzó Metapool. Tenía los documentos claros, era muy fácil llevarlo. Además, la selección de validadores dentro de NIR tenía una selección de descentralización, criterio de descentralización. Entonces, cualquiera que quería ser validador tenía que cumplir esos criterios, con lo cual a nosotros nos aseguraba haya un grado de descentralización superior a la media en ese punto. Luego, por el otro lado, este token o los tokens o los liquid staking tokens que vienen a ser como sintéticos que se crean aquí en Metapool, tienen gran participación en diferentes ecosistemas de DeFi. De hecho, en todas las cadenas en las que entramos buscamos hacer partnership para darles más utilidades a los productos que salen de Metapool. Sin embargo, nosotros no incentivamos lo que se suele llamar especulación. Por ejemplo, el token Meta, el token de gobernanza, el cual está próximo a un token Reset. Token Reset básicamente es a cambiar sus propiedades. Nunca incentivamos la compra a este token. Es un token de utilidad plenamente para votar y para ejecutar acciones de gobernanza. No nos gusta la especulación, por eso tampoco es que llamamos airdrops a muchas de las acciones que hacemos similares a un airdrop. Básicamente, las hacemos para crear valor y educar usuarios para que no se confundan estas cosas y también para que no tengamos actores quizás que simplemente quieran hacer pump and dumps. Tratamos de evitar ese tipo de cosas, por eso también que nuestro marketing es más a comunidades que a masas. Perdón, se movió la PPT. De momento, lo que hemos logrado son 12 millones de tokens de NIRS taqueados. Es un milestone considerando que el Vero Market digamos que deprecia la mayoría de proyectos. A nosotros ha aumentado la confianza, hay muchos más stakers. Quizás esto no se vea reflejado en TBL, USD o dólares, pero en cantidad de tokens vamos en aumento, entonces eso es un gran indicador para nosotros. Desde el momento en el que salió Ethereum, conseguimos también un gran crecimiento de aproximadamente medio millón de dólares en TBL y continúa creciendo esto. De momento Metapool es la aplicación más conocida o más activa en NIRS y esto sigue creciendo pese a que nuestro enfoque ya de momento ya no es NIRS, pero sí que tenemos mucha audiencia todavía allí. Ahora queremos enfocarnos un poco más en Ethereum porque vemos que es una red de mayor adopción, por ende queremos llegar también a mayor cantidad de usuarios. Lo que les había comentado de Meta, es que viene a cambiar va a cambiar todas sus características para facilitar a que los inversores antiguos no sufran digamos algunos de los impactos de lo que viene a hacer este beer market. También probablemente no vayamos a incentivar algún listing o en exchange próximamente. Vamos a enfocarnos más en las acciones que tienen mayor impacto en las comunidades que en este caso son los grants. Por eso es que también estamos apoyando estos GeekCoin Grants no tanto incentivar la creación de tokens de momento. Como se darán cuenta en este gráfico el interés o digamos la participación de los votantes ha aumentado desde mayo a la fecha continúa aumentando cada vez tenemos mayor cantidad de votos. ¿Eso qué quiere decir? Que los stakers se están convirtiendo en participantes activos más que simplemente en pasivos y eso es uno de los mayores retos. De hecho por eso es que hacemos este tipo de workshops también porque es importante que no solo hagan staking sino también que participen. Primer punto en este espacio donde aproximadamente 19 o 20 personas hemos imagino que la mayoría somos de Latinoamérica por lo tanto tenemos un bias sobre la vida y unos criterios muy diferentes a las personas en Europa. Esto también viene en cuanto a cuáles son las dificultades que percibimos y las oportunidades que encontramos y las necesidades que tenemos. Estos tres aspectos no son considerados de igual forma por ejemplo en Europa, en Asia o en África por lo tanto son necesarios que se visibilicen. Por eso también que incentivamos la participación en gobernanza del NDC. El NDC es una entidad que hizo digamos que el mayor proceso de gobernanza de historia según lo que mencionan y esto quiere decir que tienen votantes de todo el mundo creando propuestas participando de propuestas eligiendo miembros y demás. Entonces si nosotros queremos que esta tecnología sea más inclusiva que responda de mejor forma a las necesidades que tenemos tenemos que participar de estos procesos que son la votación. Es importante que por ejemplo nosotros pongamos mira sería bueno que se haga tal iniciativa de educación en este lugar. En este lugar hay tal porcentaje y tal y tal. Por ejemplo en Perú tenemos algo que se llama AdMotif que es una ONG que trabaja con Bitcoin y economía circular y por ejemplo en el mundo no se sabe mucho de esto. Entonces depende por ejemplo de nosotros que se visibilicen este tipo de esfuerzos para que realmente se tome acción. Lo mismo. Por eso hay muchas personas y muchas ballenas que tienen digamos staking en múltiples protocolos pero ese staking no se ve reflejado en poder de voto. De hecho el ratio de votación es muy bajo. Algunos de los protocolos en donde he visto también esto es incluso MakerDAO y han estado cambiando iniciativas para hacer que los usuarios participen más. De hecho nosotros hacemos el incentivo de que si tú votas también generas rendimientos de cierto modo. Entonces participantes activos participantes votantes que estén en este proceso se van a ver beneficiados no sólo de acciones que sean más coherentes con lo que ellos están dispuestos a ver o recibir sino también que tengan beneficios que se puedan traducir en lo monetario. Actualmente en la ronda anterior en los Empidao Grants hemos fondeado seis propuestas lo cual ha sido una distribución de una aproximada de 3.400 dólares en Meta el token de gobernanza. Algunas de las propuestas que hemos fondeado son estas como habrán visto por ejemplo participación de un evento en Asia Staking Party Barbecue que es como un evento un poco más casual pero también donde se enseña algunos términos sobre Liquor Staking Staking educación blockchain en Colombia por ejemplo lo que les decía el workshop de educación de Staking en Vietnam y otros más. Ahora tenemos el doble de propuestas unas 10 aproximadamente 10-11 me parece y la idea es que tengamos más todo el tiempo y a más propuestas mayor visibilización de qué es lo que se necesita por diferentes regiones y también a mayor voto mayor oportunidad de fondear estas propuestas porque mucho de lo que depende de qué fondeamos digamos o qué no es cuántas personas están respaldando tu propuesta nosotros no decimos esta propuesta es mala o esta propuesta es buena nosotros vemos las personas apoyan esta propuesta y esta cantidad de apoyo se traduce económicamente en este monto que sirve y tiene relación a lo que nos están pidiendo entonces lo único que hacemos es distribuir los fondos de forma a través de la voz de la comunidad entonces por eso es clave que ustedes si tienen comunidades o si tienen la oportunidad de participar en comunidades ayuden a las propuestas que están levantando las comunidades de hecho me parece que en Perú no sé si hay dos propuestas o una propuesta de Market Community Marketing Community y Fintech Lab que tienen sus propuestas por ejemplo si están participando si conocen de su trabajo pueden apoyarlos con un voto por ejemplo y también difundiendo lo que están haciendo para que más personas lo conozcan de hecho vamos a hacer spaces a partir del martes los próximos tres martes vamos a hacer lo que llamamos Shield Spaces básicamente vamos a invitar a los que están participando de diferentes propuestas a los que han hecho sus propuestas a compartir un poco más de estos porque son necesarios y por qué tú deberías votar en estas y de qué forma también te pueden beneficiar por ejemplo si estás en Perú la idea sería que votes por alguna de las propuestas de Perú para que puedas gozar también de lo que están haciendo o de lo que vayan a hacer según lo que están proponiendo la mayoría de ellos son proyectos de educación entonces educación gratuita probablemente los beneficie dentro de algo que me gustaría mencionar y también a lo que los invito y de hecho me parece que tenemos aquí un par de embasadores me parecía haber visto a Raúl antes también Samate que son embajadoras de Metapool de hecho cualquiera de ustedes podría ser embajador de Metapool si postula dependiendo el momento dependiendo también su perfil su expertise entre otras entre otras cosas pero más que eso las ganas las ganas de participar y de aprender nosotros no buscamos personas que tengan 25 mil seguidores 10 mil seguidores de hecho por ejemplo Mate tiene 50 seguidores y de hecho cuando comenzó están 30 seguidores por ahí entre otros sin embargo el alcance que han tenido sus publicaciones y el modo digamos interactivo de comunicar han logrado alcanzar más de mil mil 500 personas entonces si tú ves ahí digamos que las buenas prácticas los buenos círculos de aprendizaje al final son lo único que necesitas además de la disciplina para llegar a traducir este mensaje por otro lado también es una es una vía de aprendizaje y de digamos development de tu perfil en el mundo web 3 de forma guiada dentro de este dentro de este programa de ambasador tienes como guías a Francisco que es uno de los miembros del core team que también ve mucho marketing que comenzó siendo ambasador y terminó en el core team o sea una evolución de carrera bastante interesante la verdad luego tienes Alan que es un developer que ha estado conectado con muchas comunidades creador de proyectos entre otras cosas y ahora ve muchos temas de gobernanza y daos y bueno mi persona que he estado en muchos proyectos también en comunidades entre otras cosas y vamos a estar nosotros tres más Marcela que es de customer support apoyándote en todo momento resolviendo cualquier duda que tengas dándote algunos materiales que pueden servirte para crear contenido dándote feedback también y corrigiendo cualquier tema que se necesite para que cualquiera de los contenidos que tú crees tenga mayor impacto y también dándote guías a la hora de estas guías tú puedes aprender mucho más de staking de cross-staking entre otras cosas y cada una de estas tareas es para de hecho este batch anterior este no es el actual pero es el del mes pasado estos eran los ambasors que teníamos ahora tenemos el doble cada mes estamos creciendo de forma exponencial alucinante tenemos ambasor desde Nigeria Filipinas Vietnam Perú México entre otros países y algo interesante que les comento como dato curioso es que cada número de estos es único entonces una vez siendo ambasador de Metapool es considerado para nosotros ambasador honorario por así decirlo para siempre entonces queda en la historia de Metapool Metapool está recién comenzando estos son sus primeros pasos entonces básicamente si ustedes entran en este programa estarán haciendo historia y formando historia de uno de los protocolos latinos si no es el más grande de los que probablemente pueda ser los más grandes y algo que sí puedo confirmar es de los que más interés tiene en crear y tomar acción en esta región entonces perdón se me se mueve un poquito esto ya casi acabamos no se preocupen ya van a poder ir a comer tranquilos lo más difícil de generar en la gobernanza siendo siéndoles honesto es la participación y la participación informada hay muchos de estos de delegar votos ¿no? pero lo más importante que yo les puedo decir es que lean y que participen creando propuestas esta es la única forma en que visibilicemos todo lo que hace falta en nuestra región y siendo honestos como latinos es nuestra responsabilidad si no lo hacemos nosotros nadie más lo va a hacer entonces tomen este workshop como un primer punto de partida para comenzar a participar en distintas iniciativas como esta no solo Metapool ábranse también a otros protocolos personalmente yo estoy participando de llamadas de gobernanza de múltiples protocolos para continuar aprendiendo para también también ver el modo en que las personas interactúan frente a esto y qué potencial tenemos para solucionar una idea que les puedo dar quizás en un punto la Cruz Roja necesita ayuda y ustedes pueden hacer un proposal en los entidades o grants y quizás pueden apoyar a una de esas causas en el futuro ¿por qué no? entonces no se limiten a lo técnico a lo que está establecido sino exploren un poco más allá ya para ir cerrando entre más recursos tengamos nosotros más ayudamos esa es la razón por la cual estamos aquí y decimos hagan staking no es tanto tipo Metapool tibial o algo así sino es si nosotros no tenemos recursos no podemos ayudar entonces nuestra gasolina para continuar generando impacto es motivar incentivar y educar para que los usuarios puedan hacer staking con los montos que ellos crean convenientes tomando una acción informada por eso también Blitz les comunicaba mínimo necesitas este mundo para poder hacer staking y no estar en pérdida cosas como esas para tener conocimiento del FIS y todos estos detalles técnicos pero ese es el punto o digamos nuestra matriz al final más stakers más ayuda es la que podemos dar y bueno la plataforma en la parte de staking de Ethereum se va a ver así así que bueno de mi parte esto ha sido todo gracias cualquier cosa tienen mi correo en este punto pueden tomarle pantallazo anotarlo o tienen mi arroba en Twitter y que también es el mismo de Telegram Ostian y bueno si quieren pueden tomarle foto a esto para que puedan hacer para que puedan entrar a nuestro Discord y ahí también pueden hacer cualquier pregunta o para que puedan entrar a nuestro Telegram también y estén informados conectados con nosotros y bueno muchas gracias por su tiempo y que atentos a cualquier pregunta muy bien Brian muchas gracias ahí por la presentación y por comentarnos ya todo lo que vienen haciendo con Metapool a ver vamos a dar unos cinco minutos para ver si alguien tiene alguna pregunta con respecto a Metapool y puedan aprovechar de que Brian está participando en este taller para que pueda ayudarle también a resolver sus preguntas de igual manera recordarles que deben llenar el formulario para poder hacer la validación de sus datos de esta manera poder entregarles su certificado tokenizado y también hacer la entrega de sus tokens MPETH ah mira qué buena pregunta planes para agregar más blockchains al protocolo sí de hecho nuestra idea es ya tenemos en cuenta ser multi-chain o inter-chain no puedo revelar qué blockchains pero sí tenemos en plan integrar dos mes este año eso es parte de un alfa por así decirlo y el próximo año también tenemos planeado integrar muchas más la idea es que todas las blockchains en las que esté la mayor cantidad de usuarios nosotros también estamos participando no queremos dar opciones limitadas no queremos ser maxis de alguna creemos que cripto y la tecnología es una herramienta de supervivencia para las personas o de mejora de calidad de vida así que no nos amarramos a una blockchain muy bien si hay más preguntas pueden aprovechar para poder realizarlas listo muy bien bueno entonces si ya no hay más preguntas estaríamos justamente a pasar a finalizar ya con este taller que hemos tenido el día de hoy donde hemos tenido la oportunidad de poder conocer un poco más sobre staking a través de ET de conocer un poco más sobre Metapool y la propuesta que tiene a través de Brian y también comentarles que ACU justamente viene desarrollando estos talleres en busca de poder encontrar ese match con Metapool de poder crear un ecosistema justo próximamente nosotros también en busca de la interoperabilidad estamos por permitirle a los usuarios de que puedan exportar sus wallets y de esta manera puedan utilizarla en cualquier billetera blockchain de esta manera poder dar más fuerza a lo que somos que es la primera billetera blockchain peruana y también agregar otras funciones adicionales justamente de la mano de algunas propuestas con Metapool de que puedan luego ustedes vender estos MPETH a través de la billetera de ACU y de esta manera poder facilitar un poco más el proceso de intercambio e interoperabilidad entonces ya son cosas que se vienen próximamente en los próximos meses y esperamos seguir contribuyendo al desarrollo de la utilización de la tecnología blockchain entonces ya aquí pasaríamos a despedirnos Ed Brian con cada uno de los participantes que estuvo conectados hasta el final y ya nos estaríamos viendo para la siguiente oportunidad ahí Ed o Brian si tienen algún mensaje antes de poder terminar si tengo dos comentarios rapiditos veo varios de los que son conectados que estuvieron ayer en el en el en el de Phenomius solamente comentarles que tienen hasta hoy día para que nos manden sus wallets para darles los co-ups y aquellos que no tuvieron la oportunidad de conectarse al bootcamp voy a compartirlo rapidito el contenido de bootcamp está grabado en la siguiente en la siguiente ruta que es pulsos.definoneslab.com pues ahí pueden ver la primera sección y pues dado que es la primera todavía si alguien desea inscribirse pues puede inscribirse todavía a partir de la segunda necesitan al menos siete asistencias de diez para formar parte de la certificación entonces todavía están a tiempo de inscribirse se van a definonmeslab.com buscan y ahí van a encontrar la información sin más solamente eso por mi lado muy bien ahí Brian algún mensaje final si claro nosotros nos tomamos en serio lo de onchain metrics o sea si ustedes interactúan en este tipo de iniciativas personalmente les puedo decir que van a ser recordados y considerados para futuras activaciones e integraciones y cualquier cuestión así como lo llaman otros protocolos airdrop así que atentos con eso atentos con lo del POAP y este tipo de temas porque nosotros estamos haciendo varios como loyalty activations que van a contemplar su participación por ejemplo en este en este workshop y en el curso también que está haciendo Blitz la sesión 8 van a tener una sorpresa con Metapool así que atentos con eso ¿no? y participen de los próximos talleres que van a ver que van a estar organizando ACU y también Defina Meclabs no se olviden de seguirlos y bueno también síganos los invitamos a seguirnos aquí en Metapool y cualquier duda ya tienen mis rutas de comunicación les voy a dejar ahí en el en el comento también y nada eso es mi parte muy bien listo bueno entonces ya daríamos por terminado el taller que tenemos el día de hoy tenemos una pregunta ahí de parte de María Teresa tienen que llenar el formulario si se refiere al certificado tokenizado que nosotros le vamos a emitir y cuando llenen el formulario ya se va a posteriormente para el mes de noviembre cuando se terminen todos los talleres el poder hacer la entrega directamente de certificado tokenizado bueno entonces ya con esto pasaríamos a culminar el taller muchas gracias a todos los asistentes y nos veríamos hasta la próxima oportunidad hasta luego hasta luego cuídense chao muy bien semana